Dice la palabra que hubo pelea en el cielo Apocalipsis 12 1 Miguel y sus ángeles peleaban contra quien Contra el dragón y sus ángeles Y no prevalecieron porque quien le va a ganar a Miguel Quien le va a ganar a Miguel Nadie Y mira lo que dice Daniel 12 1 Y eso es lo que yo quiero soltar aquí Hoy va a venir sobre ti una cobertura Hoy no voy a orar por liberación Hoy voy a orar para que Dios te asigne una cobertura Diga amigo coberturas Que pasaba cuando los demonios veían a Yeshua Ay no, 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 no Has venido acá para destruirnos Y él no les estaba haciendo nada Yo he encontrado gente Que se queda mirando y me dice Usted me hace daño, usted me hace daño Me voy y salen corriendo ¿Por qué? porque empiezan los demonios Que están en las personas a sentir las coberturas Que nosotros tenemos Pero no todo mundo las tiene Ese es un diseño Ese es una cobertura especial Que el Señor le da a los que le temen Y a los que creen en Él Ahora hay gente que teme pero no cree Hay gente que viene a la iglesia Pero no cree en las coberturas Y hay que creer Para poder experimentar Y saborear Y tocar el mundo espiritual ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hoy el Señor te quiere asignar a Miguel ¿Dónde están los guerreros aquí? ¿Dónde están los guerreros aquí? Hoy te vas a ir con una cobertura especial Hoy Dios va a empezar a asignar coberturas Para que tú empieces a pelear Contra el príncipe de Persia Hoy se te van a caer coberturas persas Y el Señor va a asignar coberturas de fuego De guerra sobre ti En aquel tiempo se levantará Miguel Entonces venció al príncipe de Persia o no Entonces cuando lo venció Le dijo Miguel a Yo me atrevo a decir que era Gabriel Que son ángeles P.O. Box Dijo bueno vaya llévele el mensaje de texto A Daniel Y como así ya se arregló la señal Si ya no está en buzón Ya la señal entra bien Y pudo pasar Pero quien era el que impedía Que llegara la señal Toda verdad es paralela Cuando su celular no le entra la señal Es porque hay perturbación Si o no Porque hay que Interferencia Si o no Ah bueno Es que toda verdad es paralela Dios no va a ser tan ridículo De irnos a hablar cosas de arriba Si no nosotros Si nosotros no entendemos Las cosas de aquí de abajo Por eso el reino de Dios Paralelamente Está Con el mundo de afuera Aló Diga había interferencia Y cuando hay interferencia Hay mala comunicación Porque usted no está oyendo a Dios Porque hace tiempo que usted no oye a Dios Y por qué Si está oyendo a los demonios No que Dios me está hablando Y resulta que no le está hablando Dios Es un celular clonado Que por ahí Está Otra señal Alguien se clonó en la línea Un demonio le está hablando Ay es que yo me voy a casar Con ese muchacho Que es impío Porque me gusta Y cae Carga un aretico Aquí en la nariz Y es el que tira marihuana En el barrio Y Dios me mostró Que se iba a convertir Después que se acostara conmigo Hay gente Que escuchas al diablo Diga el príncipe de Persia Pero como se va Como puedes derrotar al príncipe de Persia Tiene que venir otro más fuerte Que él Y gracias al Señor Que tenemos un mundo espiritual Grande Poderoso Pero la iglesia está roncando y dormida Que no sabe activar las coberturas que tiene En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe Y por qué se va a levantar Porque la iglesia lo tiene durmiendo Hoy se va a levantar Miguel Y por qué hasta ahora se va a levantar Miguel Porque usted no lo tenía en cuenta Y yo le voy a decir una cosa El mundo espiritual se mueve De acuerdo al deseo A la revelación Y a la fe tuya Dios no te va a dar algo Que tú con anterioridad No has estado pidiendo Si tú no pides un esposo Dios no te lo va a dar Si tú no pides un carro Dios no te lo va a dar Porque el código es Pedir se os dará Ay que yo estoy esperando que baje Sigue esperando mijo Dios no bendice pensamientos Dios bendice acciones Cuántos aplauden al Señor En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte de quién Del diablo Calque de Dios hombre El gran príncipe Que está de parte de los hijos De tu pueblo Ay es que yo no soy Israel Un pastor en Nueva York me decía Es que eso es para Israel Y yo le dije Pero lea Efesios 2.10 Dice que nosotros Que no éramos pueblo A través de la sangre del Cordero Hemos sido injertados en Israel Yo no sé cómo nos llamamos cristianos Yo no sé cómo nos llamamos cristianos Porque dice la palabra Que nosotros no deberíamos llamarnos cristianos Porque estamos injertados en Israel Entonces si estamos injertados Como olivos silvestres En un olivo que es original Y que nos empieza a sustentar Entonces yo ya no me llamo gentil Porque ya estoy sustentado Como olivo silvestre del olivo natural Y si estoy siendo sustentado Por esa rica sabia Que es Israel Entonces ya no soy cristiano ni gentil Sino que soy también Israel Y entonces si soy Israel Todo lo que Dios habló De las promesas en el Antiguo Testamento Yo también soy coheredero De todo lo que Dios le prometió A Abraham, a Isaac y a Jacob Aló Amén ¿Sabe cuál es el problema que usted tiene? Que usted está Usted es coheredero Pero todavía come puerco Pero sigamos adelante Sigamos adelante Amén Diga conmigo Para mí también es esta promesa Diga Miguel También es para mí Porque yo también soy Hijo de ese pueblo Yo también por Yeshua Soy hijo de Abraham De Isaac Y de Jacob Entonces aplauden al Señor Los que estén dormidos Denle un fuerte aplauso al Señor Que se oiga Pero de verdad Y dice la palabra Y será tiempo de angustia El cual nunca fue Desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo ¿Quién es? Todos los que se hayan escritos en el libro ¿Usted está escrito en el libro? Ah bueno Entonces usted pertenece al pueblo ¿Cuántos de los que están aquí No están escritos en el libro? ¿Cuántos de los que están aquí Están escritos en el libro? Entonces dice la palabra Que a todos los que le recibieron Y a los que creen en su nombre Los que le recibieron Y a los que creen en su nombre Les dio el poder de ser hechos hijos De Dios Benja Elohim Entonces dice Dice la palabra Que Miguel está de parte De los hijos de tu pueblo Hoy el Señor Te va a asignar una cobertura Un pastor me decía Miren que hereje Activando los ángeles ¿Quién? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso no está en la Biblia Y yo le dije Yo no tengo la culpa De que usted sea ignorante Hermano ¿Me está entendiendo? Porque aquí dice Que los ángeles Que Miguel El gran príncipe De guerra espiritual Está de parte De los hijos de Dios Y que está dispuesto A ayudarlos Que está dispuesto A guardarlos ¿Y cuándo fue que salió En carrera El príncipe de Persia? El príncipe de Persia Nadie lo puede destruir Sino Miguel Y después dijo Miguel Cuando acabó Con el príncipe de Persia Dijo Ya lo Ya lo Ya me lo eché Como dijo el mexicano Ahora viene el otro Que es más fuerte Que él Y también voy a pelear Con él Amén El príncipe de Grecia Ese es más bravo Ese es más bravo Porque ese es el demonio Materialista Ese es el demonio Edonista Ese es el demonio Que te hace amar al mundo Amar al mundo Es el demonio Filosófico Que trabaja Que trabaja En el intelecto ¿Aló? Es el espíritu De la racionalización Ese sí que es bravo Porque si alguien Se cree bruto Tonto Bobo Esto se cree Se cree poca cosa ¿Usted cómo hace Para echarle fuera Un demonio A alguien que se cree tonto? Demonio de tontera Fuera Y No Los que salen por vómitos Son los de hechicería Pero el demonio De tontera No se va por vómito Ni por eructo Ni por respiro profundo La tontera Se le va a ir Cuando es lavado Por la palabra Cuando empieza A escuchar la palabra Y de tanto Escuchar la palabra Y de tanto Escuchar la palabra Y de tanto Escuchar mensajes Como esto La tontera Se empieza a ir Poco a poco Y deja de ser tonto ¿Cuántos aplauden al Señor? Aplausos 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 Aplausos